Música Amigos del campo tengan ustedes muy pero muy buenas noches aquí damos comienzo ámbito agrario el programa por excelencia de los productores entrerrianos con toda la información que el productor de nuestra provincia necesita saber ahora si sin más dilaciones vamos de lleno a nuestro programa de hoy Música Delco Imagen te ofrece esta programación diaria de lunes a viernes 20 horas Delco Noticias conduce Jorge Clayman Actualidad Policial con todas las noticias policiales de la región de lunes a viernes 19.30 horas conduce Darío Amézaga Delco Noticias edición mediodía a las 12 conduce Toto Reina Ámbito Agrario miércoles 21 horas conduce Darío Amézaga El Deportivo todos los viernes 21 horas conduce Reneta Borda y los fines de semana sábado y domingo desde las 22 horas no te pierdas las pelis estrenos sin cortes todo esto por Delco Imagen vas a Bilbaso Rafa Materiales todo para la construcción cemento, áridos, ladrillos, cerámicos, aberturas, pinturas, sanitarios, agua, cloaca y gas reparto a domicilio Suipacha 951 Vas a Bilbaso Entre Ríos F1 3445 48 21 47 La pollería de Totito la mejor en calidad de Vas a Bilbaso con la atención de Miguel, Karina y Morita todo en pollos, patamuslos, suprema, milanesas y hamburguesas en cerdo, carré, matambre de cerdo, costillas y vacío en embutidos, morcillas y chorizo además leña, carbón, pan y bebidas la pollería de Totito promociones especiales todas las semanas la pollería de Totito te espera en Belgrano y Maestro Pérez el teléfono 03445 436459 doctor Pablo Fernández abogado de la ciudad de Vas a Bilbaso especialista en jubilaciones pensiones, reajuste de haberes y accidentes de trabajo doctor Pablo Fernández abogado consultas y turnos al 3445 47 53 13 Pablo Fernández matrícula del CAER 10358 matrícula federal tomo 140 folio 500 atención para todo entre ríos Atención Vas a Bilbaso y Zona llegó carnicería El Charango con la mejor calidad y el mejor precio no pague de más y consuma la mejor calidad delivery en Vas a Bilbaso de lunes a sábados a la noche sin costo adicional por pago contado el 5% de descuento promoción Banco Nación con 35% de descuento con todos los medios de pago haga su pedido al teléfono 3445 416666 carnicería El Charango lo espera en la localidad de Rocamora Rocamora reabrió comedor y parrilla Los Nogales arrillada libre asado chorizos ensaladas mixtas papas fritas pizzas hamburguesas pilanesas al plato y postres helados comidas para llevar Los Nogales está en ruta 39 kilómetro 88 Rocamora Entre Ríos reservas al 3445 45 73 87 está hablando Marilín Trevisan el nuevo dueño de parrilla Los Nogales con mis compañeros que vamos a trabajar juntas con nuestro nuevo equipo de trabajo los esperamos los fines de semana a partir del viernes a la noche sábados a mediodía domingo a mediodía ya son bienvenidos a venir con ustedes quieran a disfrutar en familia con amigos y con a ustedes quienes quieran invitar Petrobón Inmobiliaria Casa Campos Terrenos Alquileres Tazaciones Préstamos Personales y Prendarios Corredor Inmobiliario Georgina Petroboni Productor de Seguros Juan Manuel Petroboni Tazaciones y Créditos Darío Petroboni Oficinas Enmacia y Basabil Baso Teléfonos 3445 46 16 10 y 3445 45 53 51 Casa Rosetti todo lo que necesitas en repuestos y accesorios Concesionarios Concesionario Oficial Steel y grandes marcas como Jimura Dobo Impiaggio y Lux Tov Casa Rosetti está en Ramírez 963 Basabil El teléfono es 3445 48 11 93 Seguinos en nuestras redes sociales como Casa Rosetti Carnicería El Charango Carne vacuna Pollo y congelados Calidad Precio y buena atención Ofertas Semanales El Charango está en Rocamora Ruta 39 y en Basabil Baso Presidente Perón 263 Teléfono 3445 41 66 66 Centro Odontológico Fabricio Baldunciel y Luciana Baldunciel Extracciones Arreglos Prótesis Revisiones Limpieza Implantes Concepción del Uruguay Mitre y Carosini Teléfono 3442 42 62 60 Basabil Baso Sarmiento Ramírez Teléfono 3445 65 44 00 Entre Ríos quiere sumar 100 galpones de pollo por año busca 25 millones de dólares para su producción agrícola el ministro de Desarrollo Económico de la provincia Guillermo Willy Bernardo brindó detalles del plan para ampliar sosteniblemente un crecimiento proyectado en 100 galpones Entre Ríos tiene hoy en día en Crespo y Concepción del Uruguay a las zonas más fuertes para la producción agrícola a gran escala la provincia es referente en la industria de este tipo de generación de proteínas pero en los próximos 5 o posiblemente 10 años se irá para atrás la provincia necesita un plan de acuerdo a los datos de CEPA y CAPIA las cámaras que nuclean a las compañías procesadoras y a los productores agrícolas que le dan arranque a la cadena la zona podría crecer a un ritmo sostenido de 100 galpones de producción nuevos por año según explicaron desde la gobernación para esto desde el equipo económico comandado por el gobernador Frigerio buscan hacerse de un financiamiento estimado en 25 millones de dólares se trata de una actividad muy integrada en la cual los frigoríficos son los que generan e impulsan este desarrollo que el financiamiento aún no está cerrado y por eso no se ha anunciado cada galpón cuesta alrededor de 50 mil dólares explicó Bernardo actual ministro de desarrollo económico de Entre Ríos lo estamos buscando financiar con organismos internacionales aseguró declaran parcialmente inconstitucional la ordenanza que prohibía el glifosato en Galeguaychú la cámara en contencioso administrativo número 2 con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay hizo lugar parcialmente al pedido de las distintas entidades gremiales rurales y productores agropecuarios respecto de la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 12.216 barra 18 que prohibió oportunamente el uso acopio y traslado del glifosato en todo el égido de Galeguaychú los jueces definieron declarar como inconstitucional el artículo 1 de dicha norma en cuanto prohíbe al interior de su égido el uso y aplicación del producto llamado en forma general glifosato y aquellas formulaciones que lo contengan más allá de los límites impuestos por la normativa provincial en su versión interpretada por el Supremo Tribunal de Justicia de la Provincia en otras palabras deja liberado el uso de alcances de la ley provincial existente por lo que podría ser utilizado nuevamente en la zona rural como hasta el momento de la sanción de la ordenanza destacó la sociedad rural de la localidad de Gualeguaychú agroexportadores y entidades rurales celebran la decisión de Europa el reglamento es excesivo tras conocerse la prórroga por un año del reglamento libre de deforestación desde Argentina buscarán impulsar el debate sobre la segregación física de granos y el reconocimiento de las normativas sobre bosques locales el anuncio de la Unión Europea sobre la decisión de prorrogar por un año de la resolución 1115 barra 2023 que prohibía el ingreso de productos provenientes de zonas con deforestación sacudió de manera positiva el mundo del agronegocio argentino tras conocerse en la noticia las entidades vinculadas a la cadena agroindustrial expresaron su satisfacción pero anticiparon que no se quedarán solo en esta instancia el siguiente objetivo será analizar cuestiones vinculadas a la segregación física de granos un tema que generó polémica en nuestro país y el no reconocimiento europeo en la legislación nacional sobre bosques la Cámara de Industria Aceitera y Centro de Exportadores de Cereales Ciarasec destacó que las gestiones para conseguir esa extensión representaron un gran esfuerzo tanto de los gobiernos como de las cadenas de valor florecen los dólares del agro por el segundo mejor septiembre en liquidación el mes pasado la agroexportación ingresó 2.480 millones de dólares es un 21% más que el año pasado y la mejor cifra para este mes solo superada por los extraordinarios 8.120 millones de dólares del año 2022 la liquidación de divisas del agro sigue por el camino de repunte y alcanzó en septiembre los 2.480 millones de dólares según informaron desde la Cámara de la Industria Argentina Ciara y el Centro de Exportadores de Cereales CEC esto significa un aumento del 21% con respecto al mismo mes del año pasado cuando fueron 2.045,7 millones de dólares y del 1,2% frente a agosto oportunidad que el aporte de dólares de la agroexportación se ubica en 2.451,4 millones de dólares pero quizás en el dato más significativo y que constituye un alivio para el gobierno habida cuenta que los granos y sus productos generan la mitad de los dólares que entran cada día al país que en estos últimos 30 días constituyeron el segundo mejor septiembre de la historia de acuerdo con la estadística cargada por Ciarasec en su página web Capacitaron a empresas de Entre Ríos en la trazabilidad de los productos fitosanitarios El Senasa capacitó a empresas de la provincia de Entre Ríos sobre los alcances de su sistema nacional de trazabilidad de productos fitosanitarios cuyo fin es lograr un control más eficiente y eficaz en la cadena de valor comercial de fitosanitarios para evitar la comercialización de productos ilegales al tiempo que funciona como base de datos para el sistema de gestión de envases vacíos de todo tipo de productos de este modo referentes del sistema federal de fiscalización de agroquímicos y biológicos CIFAB del centro regional Entre Ríos del Senasa disertó ante representantes de agrofecampo de insumos entre ríos dos empresas distribuidoras de agroinsumos que solicitaron la capacitación la faena de hembras no sigue y pone en duda la producción de terneros para 2025 de acuerdo al informe semanal de Rosgan la tasa de inspiración de vacas sigue en aumento y la reposición de vaquillonas muestra una tendencia declinante ante este panorama detuvieron por una posible caída en la próxima zafa de terneros en el último cuatrimestre del año los números ganaderos en materia de producción no muestran sorpresas si hubo un impacto por la seca durante el primer semestre de 2024 las cifras del sector transitaron en línea con los dos últimos años pero más allá de este horizonte relativamente tranquilo hay un dato que desde la cadena de valor observan con preocupación que podría tener incidencia la producción de terneros para 2025 la faena sostenida de hembras de acuerdo al mercado ganadero de Rosario Roján entre enero y septiembre la industria frigorífica procesó 10,2 millones de cabezas y calcularon que finalizaría el año sobre 13,5 millones de cabezas pero aquí se cruza en el camino en los primeros nubarrones que es la elevada participación de hembras en la faena que se registró durante todo el año y el rol que tendrá esta variable en la reposición de terneros pensando en 2025 comienza la segunda campaña anual de vacunación contra la febra aftosa desde el 14 de octubre en la mayoría de las provincias argentinas también la inoculación contra la brucelosis bovina a ternera de 3 a 8 meses el Senasa informó el comienzo de la segunda campaña de vacunación anual contra la fiebre aftosa en todas aquellas provincias en la que se aplica de forma sistemática de ese modo en las provincias del centro norte del país se dará inicio el 14 de octubre próximo en tanto que el 23 de septiembre comenzó en la localidad de Santiago del Estero y Tucumán y lo hace a partir de estos últimos días de septiembre para este segundo ciclo 2024 la vacunación alcanza a los bovinos y bubalinos denominados menores es decir la totalidad de las categorías menos vacas toros y bueyes con excepción de las provincias de Mendoza y San Juan que llevarán a cabo una estrategia de vacunación total únicamente en establecimientos seleccionados considerado de riesgo asimismo el plan nacional de erradicación de la fiebre aftosa incluye la inoculación contra brucelosis bovina a terneras de tres a ocho meses de edad en todo el territorio nacional con la exclusión de tierra del fuego antártida e islas del atlántico sur reconocida como libre de dicha patología septiembre tuvo subas de hasta 10% a la invernada comenzó el tradicional aumento de fin de año a contramano del resto de la economía los precios en los remates bovinos se movieron durante 2024 por debajo de la inflación pese a la menor disponibilidad de hacienda que debería ser un factor alcista el bolsillo de los consumidores marcó la cancha y el bajo poder adquisitivo del salario no está en condiciones de convalidar subas pero en las últimas semanas la dinámica de precios comenzó a mostrar algunas señales de reactivación en el caso de la invernada comenzaron a registrarse subas que en algunos casos llegaron hasta el 10% de acuerdo a un relevamiento afectado por la consultora Asseta Grub el precio de los terneros de 160 a 180 kilos en septiembre osciló en los 2.325 pesos que se registraron en Formosa una caída mensual del 1,5 y los 2.730 por kilo en remates de la ciudad de Córdoba un incremento con respecto a agosto del 10,1 uno de los eslabones más perjudicados del negocio son los pick-up si bien los niveles de encierre se mantienen a niveles similares de agosto la suba del liviano les mejoró de manera notable la relación de precios entre ternero y gordo algunos cálculos privados indicaron la pérdida por cabeza engordada supera los 80.000 pesos se comenzó con la siembra de los primeros lotes de arroz así lo dio a conocer el ciber al igual que los cultivos de maíz y girasol las recientes precipitaciones en el centro y norte de la provincia son esenciales para unificar la cama de siembra y agilizar las labores agrícolas los colaboradores dieron a conocer que la superficie cultivada del maíz el cico agrícola 24-25 de aproximadamente 250.000 hectáreas el ciber también dio a conocer el avance en el sector este sur y se posicionan entre 90 y 93 mientras que en la zona norte se encuentra el 34% y el otro el 16 y 66% respectivamente además en los próximos días se espera un mayor movimiento de equipos de siembra fundamentalmente en los departamentos centro y norte donde se habría instalado un pulso seco que impedía las labores y con el retorno de las lluvias mejoró sustancialmente la humedad en los primeros centímetros del perfil edáfico se dio a conocer que el arroz para la campaña 24-25 se proyectan 63.000 hectáreas para toda la provincia de Entre Ríos la federación agraria argentina eligió como presidente a la productora Andrea Sarnari con la elección de Andrea Sarnari como presidente de la federación agraria argentina primera mujer en la historia de la entidad en ocupar ese cargo concluyó en Rosario el centésimo décimo congreso anual ordinario de la entidad federada de las deliberaciones durante las dos jornadas participaron cientos de delegados de todo el país que eligieron a la productora bonaerense y abogada frente a la conducción federada que será acompañado por José Luis Volando Jaime Escraig y Claudio Angeleri respectivamente ejerciendo mandato hasta el próximo congreso anual en 2025 además el bioguía de Entre Ríos y Pánfilo Ayala de Laguna Nainec Formosa fueron elegidos para la sindicatura titular y suplente de la Federación Agraria al ser proclamada el cierre de la jornada Sarnay agradeció a todos los participantes del congreso el puerto de Ibicui marcó un récord en el ingreso de buques en septiembre con la llegada de Green Tech el puerto de Ibicui alcanzó un hito histórico en septiembre al registrar ingresos de cinco buques en un solo mes de este modo se consolida como un punto clave en la logística fluvial de la provincia además este récord refleja la creciente actividad comercial y la importancia estratégica del puerto en la región por otra parte las autoridades portuarias anunciaron avances significativos en grandes proyectos de expansión y modernización que buscan potenciar la capacidad operativa del puerto estas iniciativas no solo fortalecerán la infraestructura existente sino que también alterarán nuevas inversiones posicionando a Ibicui como un motor de desarrollo para la zona el 71% del lino entrerriano presenta una condición entre regular y malo según el Ciber la superficie ocupada con lino en la provincia del siglo 24-25 es muy reducida y se posiciona en 3.800 hectáreas aproximadamente a esta altura del año normalmente la mayor parte de la superficie debería estar en la etapa de floración pero debido al retraso de la fecha de siembra y a las escasas precipitaciones del invierno que limitaron el desarrollo todavía existen lotes en estados vegetativos la condición general de la oleaginosa a nivel regional es la siguiente bueno el 29% regular el 50% malo el 21% en las últimas dos semanas se registró una caída del 27% en las categorías de buena a muy buena actualmente no se detectaron lotes calificados como muy buenos el 71% del área se encuentra catalogado entre situación de regular a mala bien amigos del campo esto ha sido todo por el día de hoy nos reencontramos Dios mediante la próxima semana siempre en el mismo día y horario que tengan unas muy lindas jornadas y hasta entonces nos vemos en el próximo Delco Imagen te ofrece esta programación diaria De lunes a viernes, 20 horas Delco Noticias Conduce Jorge Clayman Actualidad Policial con todas las noticias policiales de la región De lunes a viernes, 19.30 horas Conduce Darío Amézaga Delco Noticias, edición mediodía, a las 12 Conduce Toto Reina Ámbito Agrario Miércoles, 21 horas Conduce Darío Amézaga El Deportivo Todos los viernes, 21 horas Conduce Reneta Borda Y los fines de semana, sábado y domingo desde las 22 horas No te pierdas las pelis estrenos sin cortes Todo esto por Delco Imagen Vas a Bilbaso Rafa, materiales, todo para la construcción Cemento, áridos, ladrillos, cerámicos Aberturas, pinturas, sanitarios, agua, cloaca y gas Reparto a domicilio Suipacha, 951 Vas a Bilbaso, Entre Ríos Téfono 3445 4821 47 La pollería de Totito La mejor en calidad de Vas a Bilbaso Con la atención de Miguel, Carina y Morita Todo en pollos, patamuslos, suprema, milanesas y hamburguesas En cerdo, carré, matambre de cerdo, costillas y vacío En embutidos, morcillas y chorizo Además, leña, carbón, pan y bebidas La pollería de Totito Promociones especiales todas las semanas La pollería de Totito Te espera en Belgrano Y Maestro Pérez El teléfono 03445 43 64 59 Doctor Pablo Fernández Abogado de la ciudad de Vas a Bilbaso Especialista en jubilaciones Pensiones, reajuste de haberes Y accidentes de trabajo Doctor Pablo Fernández Abogado Consultas y turnos al 3445 47 53 13 Pablo Fernández Matrícula del CAER 10358 Matrícula Federal Tomo 140 Folio 500 Atención para todo Entre Ríos Atención Vas a Bilbaso y Zona Llegó Carnicería El Charango Con la mejor calidad y el mejor precio No pague de más Y consuma la mejor calidad Delivery en Vas a Bilbaso De lunes a sábados A la noche Sin costo adicional Por pago contado El 5% de descuento Promoción Banco Nación Con 35% de descuento Con todos los medios de pago Haga su pedido al teléfono 3445 41 66 66 Carnicería El Charango Lo espera en la localidad de Rocamora Rocamora reabrió comedor y parrilla Los Nogales Arrillada libre Asado Chorizos Ensaladas mixtas Papas fritas Pizzas Hamburguesas Pilanesas al plato Y postres helados Comidas para llevar Los Nogales Está en ruta 39 kilómetro 88 Rocamora Entre Ríos Reservas Al 3445 45 73 87 Está hablando Marilu Intrevizan La nueva dueña de parrilla Los Nogales Con mis compañeros Que vamos a trabajar Junta Con nuestro nuevo equipo De trabajo Los esperamos Los fines de semana A partir del viernes A la noche Sábados a mediodía Domingo A mediodía Ya son bienvenidos A venir cuando ustedes quieran A disfrutar en familia Con amigos Y con A ustedes quienes quieran Inmitar Petroboni Inmobiliaria Casa Campos Terrenos Alquileres Tasaciones Préstamos personales Y prendarios Corredor Inmobiliario Georgina Petroboni Productor de Seguros Juan Manuel Petroboni Tasaciones y Créditos Darío Petroboni Oficinas En Maciá Y Basavilbaso Teléfonos 3445 46 16 10 Y 3445 45 53 51 Casa Rossetti Todo lo que necesitas En repuestos Y accesorios Concesionario oficial Steel Y grandes marcas Como Jimura Dobo Impiaggio Y Luxtof Casa Rossetti Está en Ramírez 963 Basavilbaso El teléfono Es 3445 48 11 93 Seguinos en nuestras redes sociales Como Casa Rossetti Carnicería El Charango Carne vacuna Pollo y congelados Calidad Precio Y buena atención Ofertas Semanales El Charango Está en Rocamora Ruta 39 Y en Basavilbaso Presidente Perón 263 Teléfono 3445 541 66 66 666 Centro Odontológico Fabricio Valdunciel Y Luciana Valdunciel Extracciones Arreglos Prótesis Revisiones Limpieza Implantes Concepción del Uruguay Mitre y Carosini Teléfono 3442 42 62 60 Basavilbaso Sarmiento Ramírez Teléfono 3445 65 44 00